¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Hola, hola, hola Paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y de esta vez estamos con Free Fire Y bueno Paccheros, pues ha llegado lo que sería la nueva ruleta mágica En donde encontramos dos cositas bastante, bastante chéveres O sea, la ruleta mágica la verdad que está cargadísima Y tiene lo que sería el Dino Pollo Que es un Dino que ha llegado muy pocas veces al juego Y también tenemos lo que sería un emotecito, ¿vale? Que yo me imaginaba que era algo diferente Pero bueno, pues igual si sale por 9 diamantes o 18, 49 Pues igual es un emote que estaría bien tenerlo Por otra parte Paccheros, pues ya tenemos lo que sería la actualización Y sí, hay muchas cositas que ver Hay muchos errores más que todo Yo quiero que ustedes me den en los comentarios Qué les gustó, qué no les gustó de la nueva actualización, ¿vale? Así que deja ahí en los comentarios Por otra partecita también te invito a que me sigas en Vigo Es súper fácil, te vas a la Play Store O ahí en un comentario fijo te dejo un link Para que entres a ese link Te lleva directamente a descargar la aplicación Y cuando la descargas te lleva directamente a mi perfil, ¿vale? Esa es la magia de ese link Así que por favor, pues úsenlo desde ahí Y me estarían siguiendo en Vigo Y ahí estoy haciendo directos todas las noches De Free Fire, Deck, La Royal, Minecraft, Clash of Clans, Villarpool Este umbleguz, ahí jugamos entre todos Así que pásense que la verdad que está bastante, bastante bueno Los directos ahí en Vigo Y también pues me pueden seguir en Instagram Puede entrar al grupo de WhatsApp Y entrar al servidor de Discord Ya saben, ahí en la descripción está todo Entonces no se olviden de leerla Y ya saben, comentenme sobre lo que sería la actualización y demás Hay varias cositas que sí es verdad que están muy buenas Pero hay otras como esta que ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Como se tiraron los ematecitos Es que este mote, o sea Todos están muy raros Pero es que este mote es el que yo encuentro más raro de todos La verdad que sí Es que el movimiento está muy exagerado Antes era un poquito más tieso Pero es que miren el movimiento de cabeza Miren, miren, miren Y ahí, ahí, ahí Miren, miren No, es que está súper gay Está súper gay esto Por otra partecita También recuerden que tenemos lo que sería la colaboración Con estos zapatos de Converse Que la verdad que no está tan difícil O sea, la colaboración salió totalmente gratis Aunque estoy seguro que van a salir más zapatos Y los otros sí los van a vender En algún evento O por alguna recarga o algo así Pero por el momento estos Converse Están total, total, totalmente gratis Y es súper fácil de hacer, ¿vale? La verdad que sí está súper fácil de hacer Simplemente viaje con Converse Del 19 de enero al 28 de febrero Tenemos muchos días Inicia sesión un día Entre esos días Inicia sesión un día Los obtenemos Y luego tenemos que caminar 10.000 metros Para obtener los permanentes O sea, 10.000 metros Y ya son nuestros Entonces la verdad que no está tan difícil De obtener, ¿vale? Entonces, bueno Por ahí les estoy preparando un video Donde yo reacciono A lo que sería pues La actualización Lo grabé el día de ayer No lo he subido Lo estoy editando y toda la cosa Pero entonces ya saben ustedes Siempre ahí dejando su like Compartiendo Y si son nuevos Por aquí pues lo invito A que suscríbete a la campana Y te vienen videos súper chidos Les estoy preparando uno Donde yo digamos Que reacciono un poquito A todo lo que hay Y otro pues Un poquito de los errores ¿Vale? Y también quiero ver ustedes Que errores me comentan De pronto yo no me he dado cuenta De ellos También para sacarlo En ese videito Y dejarles saludito ¿Listo? Entonces, bueno Pues vamos a ver Cómo va lo de la ruleta mágica Vamos a ver Cómo está la cosa De esta ruleta mágica Lo único que tengo adquirido Sería Este tatuajito de aquí Que creo que lo regalaron En un evento Esta tablita Esta de paracaídas Y esta Esto es una mochila Así Mochila Jinjang Bueno pues esto Todo esto Es de la colaboración Con Skyler Así que bueno Aquí lo que nos importa Es el dino bollo Que la verdad Que está muy bonito En la granja Había un pollito En la granja Había un pollito Y el pollito pío Y el pollito pío Se creo que hace alusión A esa canción Entonces bueno Pues vamos a ver Está muy muy bonito El dino Está muy lindo El dino este Y vamos a ver El emote Este es el emote Que la verdad Que yo me lo imaginaba Diferente Muy muy diferente Me lo imaginaba Pero bueno Pues ahí lo tenemos O sea yo me imaginaba Que de pronto el men Iba a ser como Piedra, papel y tijera Pero con las manos Y la verdad Que era estado muy muy chido Pero bueno Pues ahí está Igual aparece Lo de piedra, papel y tijera Arriba En lo que serían Hologramas de neón Y bueno Pues no sé Usted me hagan en los comentarios También si les gusta O no les gusta el emote Entonces bueno Pues vamos a ver Que patróncito Nos llevamos por aquí Había un patrón Que la otra vez Yo quería hacer ir A estos dos Pero es que el paracaídas Y esto no lo tengo Así que yo creo Que me voy con el mismo De siempre Con el de los dos Debajito del emote Vamos a probar este A ver que tal nos va Y a ver si sacamos Varias cositas de acá Así que vamos a quitarlo Y vamos a empezar A darle por aquí Giritos Sin antes no hacer Los toquecitos ¿Vale? Yo la verdad Prefiero mucho más El dino No entiendo Porque está de segundo premio Que el emote El emote Debería estar en segundo premio Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Le hacemos unos toquecitos Y empezamos a girar Por aquí Que no me recuerde más Y a ver que pasa Cuidadito Porque se viene la tabla Ay Bueno Me cae el maquillaje O sea Es algo que ya tengo Y me cae el maquillaje Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a hacer toque Entre los dos A ver A ver Y nos venimos Con el segundo giro Vamos 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 Bueno La tabla Los tickets Ay Dios mío Ay Dios mío Los tickets Así empiezan Estas ruletas Mágicas Así empiezan Las ruletas Mágicas Vamos a ver Con tranquilidad Por favor Con tranquilidad Me quiero sacar El dino y el emote Pero va a estar Bastante Bastante difícil Vamos a girarle Y ahorita Ahora si Se viene algo La mochila Jinjang Tenemos Lo que sería La mochila Jinjang Por aquí Y si Algo que me di cuenta Y que vi anoche Porque la ruleta Pues salió a la medianoche En ese momento Estamos en directo En Vigo Así que por eso Les digo Síganme en Vigo Es súper fácil Se van ahí En lo que sería El comentario fijo Que tenemos Le pican al link Y el link Los lleva Descargar la aplicación Y cuando se descargue Los lleva directamente A mi perfil Y ahí me siguen Para que compartan Con nosotros En el directo Y estamos en directo Y muchos ya le habían girado Y me mandaron imágenes A whatsapp En instagram Y demás Y yo vi que a todos Les quedaba el dino Y el emote A lo último Entonces yo creo que La ruleta mágica El algoritmo Está hecho para eso Para que quede Hasta el último Porque bueno Es una ruleta mágica Que la verdad Que sí está muy buena Pero está difícil ¿Vale? Vamos a ver Que se viene Vamos Miren, miren, miren Va a salir la tabla Va a salir la tabla Ay, Dios mío Ay, Dios mío Va a salir la tabla Un saludito por aquí Para David Salió la tabla Como ustedes están viendo ahí Vamos a ver Vamos a seguir Con los toquecitos Por acá Y giramos el girito De 199 Obviamente giramos el girito Porque qué más vamos a ir Y se viene La cajita de abajo Ay, Dios mío Se viene la cajita de abajo Creo que yo ya tengo Vean Tras el colmo Ya tengo todo ese traje Bueno, pues Quedan tres giros Ay, Dios Quedan tres giros Y aquí Pues ya qué O sea Aquí no nos podemos retirar Porque si yo me llego A retirar aquí Pues simplemente Habría perdido Todos los diamantes Que ya gasté Para llegar aquí ¿Vale? Porque la mayoría Ya lo tenía Los otros son pendejadas Entonces, bueno Pues vamos a girar aquí Vamos Bueno, al menos Al menos nos toca el dino En este nos toca el dino Muy bien Excelente Y ahí Tenemos lo que sería El dino Boyopaxeritos Muy bien, muy bien El dino Me encanta No sé Me parece Súper, súper, súper bonito Además que es muy tranquilo O sea, es muy normal Tiene simplemente Pues como que estos efectitos De que se le rompió la ropa Y se la cosieron Y tiene solo un cafecito Un grisecito Bueno, eso es como un café Pero desgastado Tiene como un cafecito desgastado Un grisecito blancuzco Amarillo Y rojito El piquito sí es como más naranja La verdad que sí me parece Bastante, bastante bonito Y aquí es donde vamos a ver O me sale el paracaídas O me sale el emote La verdad que Ay, Garenita Por favor, que sea el emote Porque no quiero Bien Sí, señor Muy bien, muy bien Excelente Por un momento pensé Que me iba a salir el paracaídas Pero bueno Pues tenemos el emote Y piedra, papel O tijera Que igual, como les digo Me lo imaginaba diferente Pero pues Si no sale en los primeros giros Pues no está mal ¿Vale? Qué ruletica Dios mío Qué ruleta tan difícil De sacar Ustedes me dan en los comentarios Cuántos diamantes Se gastaron aquí Y como vieron Yo me gasté Creo que mil Es que está bastante difícil La verdad que sí Está difícil Hay personitas Muy, muy buenas Que se los sacan A nueve diamantes Como por ejemplo Fue Stephanie Stephanie se sacó Creo que fue el tino O el emote Alguno de los dos Pero se los sacó Con nueve diamantes La verdad que Es que hay gente Demasió, demasió Suertuda Y sí Ustedes denme en los comentarios Patrones Porque el mío anterior No sirve ya O sea, hace tiempo Que lo dejé Empecé a agarrar El de Jorjito Pero es que ya también Está muy mal Ya casi no me da Cosas buenas Siempre me queda Todo último giro Así que ustedes Déjenme en los comentarios O escríbanme en Instagram Y me mandan pantallazo De lo que serían Sus patrones Que sea un patrón bueno Y lo estaría usando En otras ruletas mágicas Que lleguen en un futuro Igual me pueden seguir En Instagram Ahí se los agradecería demasiado Dejenle aquí en este video Y compartanlo Y bueno pues Vamos a ver Que fue lo que nos sacamos Ojito Porque la ropa también Cambió súper maluco A mí eso no me gustó Para nada Fíjense Por aquí tenemos Lo que sería La mochila nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Ahí tendríamos la mochila Y por aquí estarían Los emotes No me gustó Cómo cambiaron todo esto La verdad que no me gustó Pero bueno pues Vamos a ponerlo por aquí En este A ver en otros Se supone que aquí Nos estarían Uy esto está súper extraño La verdad que sí Se supone que ¿Dónde están? Acá deberían estar Mis paquetes de ropa Ajá Tengo 111 paquetes Y bueno vamos a ver Lo que sería Y el dino Por aquí ya tenemos 5 dinitos ¿Vale? Tenemos el dino pollo El dino corneo El dino tigre El dino angelical Y tenemos el dino De igual Ah y por aquí abajo Tenemos el dino Era hielo Si se me hacía Como que me hacía Falta uno Entonces bueno pues Como ven Tenemos 6 dinitos Ya en nuestra cuenta Está bastante Bastante bonita Y me gusta mucho El dinito Otra cosa que no me gusta Es que Las maletas Se ponen automáticamente O sea Eso no me gustó a mí Pero para nada ¿Dónde están las mochilas? Pana ¿Dónde es que están Las mochilas? Colección Ay Dios mío Que cosas tan malucas Con esto Vamos a quitarnos Esto de acá Está muy feo Eso de que Uno elige una Y ya se chulea Solo a mostrar en el lobby Eso está bastante Bastante mal Y bueno poquichilos Pues espero Les haya gustado Y el videito Sobre todo Sobre todo Pues ahí No sé que se hayan Entretenido un poquito Que al fin y al cabo Para eso es El contenido De los creadores El contenido En las plataformas ¿No? De los videos Y demás Llegar a casita Del trabajo O llegar del Del colegio Haber terminado Alguna cosa Y relajarnos Un poco Viendo lo que serían Videitos Así que si Este Digamos este video Te ha relajado un poco Bueno Te ha distraído un poquito Pues déjale tu like Apóyalo con tu like Suscríbete Activa esa campanita Y también deja tu comentario Para dejarte el corazoncito Que ya no te dio Nos vemos hasta un próximo video De hoy Chao Chao Chau 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 Chau